Ustedes que dijeron que Televista Veracruz no iba a tener su música, escuchen, porque ya llegó, y hasta aquí, Locas Cruz, bien. Hola, hola, que tal amigo, muchas gracias. ¿Cómo estás? La verdad estamos muy contentos, emocionados de estar en tu programa, muy contentos de participar con esta canción al carnaval de los 100 años. Y haciendo parte precisamente de la historia y de la casa de Televista Veracruz, ¿cómo nace la idea precisamente de hacer ahora esta canción? Amigos, simplemente ser parte, ya que somos 100% Jarochos, colaborar con algo, ¿no? Al carnaval de los 100 años, y ahora sí que es el festejo de los 100 años del carnaval de Veracruz. ¿La letra es tuya? Sí, ahorita tengo un proyecto que se llama La Nueva Escuela, y ahora sí que de los participantes, cada quien compuso lo suyo. Ok. Pero así somos tres, el Bebé Malo y Tabo Pérez, y un servidor Lucas Cruz, y ahora sí que es para todos ustedes, y para el carnaval dos mil veinticuatro. ¡Yale! Amigo, ya tienes una historia dentro del género urbano, ha sido creciendo poco a poco, también aquí en nuestra casa de Televista. ¿Es complicado de pronto seguir tocando puertas e ir avanzando en este medio? Eh, fíjate que sí, 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 pero ahora sí que, si uno se la cree, amigo, llega a donde, ahora sí que gracias a Dios estamos aquí con ustedes. Este sí es difícil, pero pues gracias a Dios nos escuchan, las puertas de ahora sí de Televista Veracruz están abiertas. Siempre, amigo. Y este, y pues ya tenemos aquí ya un año, un año con ustedes participando, más que nada. Y hablando precisamente de este año, ha sido el año pues de mucha música, de mucho movimiento, y llegas con esta canción de los 100 años, en la mañana estuviste en Vuelvo a la Vida también, interpretando esta rola. ¿Cómo la estalidad, cómo son los arreglos? Y sigas, esta línea del género urbano. Este, sí, fíjate que al inicio de este, de este nuevo proyecto, les dije a mis compañeros, oye, hay que hacer una canción al carnaval de los 40 años, hay que escribir lo que es Veracruz, lo que es la fiesta del 2024 del carnaval de los 100 años, y hay que hablar de todo un poco, ¿no? Y fue como surgió esta canción, y qué bueno que les haya gustado a todos ustedes. Pues vamos a escuchar un poquito de esta canción, amigo mío, Lucas Cruz, carnaval de los 100 años, suba el volumen. La caravana se viene acercando, el carnaval 100 años festejando, el más alegre andamos celebrando, levante la mano, ¿quién vino a gozarlo? La caravana se viene acercando, el carnaval 100 años festejando, el más alegre andamos celebrando, levante la mano, ¿quién vino a gozarlo? El carnaval más alegre del mundo, como en mi puerto no existe ninguno, toda la gente ya es bienvenida, de gozar la noche y también en el día. El carnaval más alegre del mundo, como en mi puerto no existe ninguno, toda la gente ya es bienvenida, de gozar la noche y también en el día. ¡Héale pues! Amigo, muchísimas gracias, sigue creciendo, gracias por ser parte de las filas de Televista Univisión Mara Cruz, sabes que siempre estoy en tu casa. Sí, amigo, la verdad, muchas gracias, espero estar aquí un poquito más de tiempo, haciendo más canciones y más que nada estar aquí con ustedes y muchas gracias por el espacio en tu programa. No, hombre, en tu programa también, amigo, gracias a todos ustedes. ¡Gracias!